hemos tenido una reunión realmente muy cordial con las, no solo el señor Ministro Padrino, sino también las viceministras, admirantas y los viceministros de Defensa de Colombia. Reunión en la que hemos definido algunos puntos iniciales, con miras de un lado a la apertura del próximo 26, pero de otro a lo que significa reconstruir relaciones de confianza que van a ser además de una gran utilidad en todo este restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que van a ser de una gran utilidad para las comunidades, para las poblaciones tanto venezolanas como colombianas en la frontera. Y en ese sentido también hemos discutido sobre posibilidad de acciones futuras en beneficio de esas comunidades, de manera que el restablecimiento de las relaciones no sea simplemente un hecho que en todo caso es un acontecimiento histórico restablecer estas relaciones, sino también que en la vida cotidiana de nuestros pueblos se sienta que ese restablecimiento va a contribuir a un mejoramiento en sus condiciones de vida. Y que hemos hablado además de lo que significa en las responsabilidades mutuas de seguridad en la frontera. ¿Cómo podemos, en virtud del restablecimiento también de las conversaciones, de las comunicaciones, que inclusive esto estaba suspendido entre las fuerzas militares venezolanas y las fuerzas militares colombianas, como un restablecimiento en eso mínimo de la comunicación incomprensible en esto de la necesidad indudable que existiera por lo menos una interlocución en situaciones que podrían presentarse de dificultad también en la vida cotidiana de esa frontera? ¿Cómo vamos, en virtud de las actividades que ya mismo empezaremos a desarrollar? A restablecer esa comunicación y a asumir desde las responsabilidades mutuas que tenemos para la seguridad en toda la amplia zona fronteriza que se pueda entonces desarrollar con acciones concretas y en el futuro restablecimiento que esperamos sea muy pronto ya en general de estas relaciones también militares. Hemos convenido que se establecerá una mesa técnica, política entre los viceministerios, las viceministras y los viceministros que empiece a definir un cronograma y unas acciones específicas que permitan empezar muy pronto a desarrollar ya estos grandes proyectos que confiamos podamos llevar a la práctica muy pronto.